muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en un capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno quiero comentarles una situación que me han pasado comentando ya varios días la gente que ha llegado a streaming para el streaming y me han comentado sobre que van a meter una nueva mejora o un nuevo artefacto que va a modificar ciertas cuestiones sobre la parte de los artefactos bien el día de hoy voy a ir a esta parte sobre todo quiero ir a esta parte porque quiero que sepan probablemente donde no nos van a dar vale en este caso voy a usar el ejemplo el de Fontaine vale que nos han dado ciertas mejoras bien qué es lo que se pretende rápidamente con este artefacto se pretende encontrar vale ciertos artefactos a través de ciertos materiales especiales que va a haber que nos van a dar de diferente manera ahorita les voy a hablar un poquito de ello poder conseguir un artefacto pues entre comillas semi perfectas que me llevo a usar semi imperfecto que pueda tener el estatus principal que queremos improbablemente uno o dos máximos subestatos posibles de los que pudiéramos querer bien a qué se refiere con esto recuerden que hemos tenido la maldición en Genshin donde prácticamente vamos a formar mucho tiempo y luego pues no tenemos el tiempo a veces para formar y nos salen artefactos que no queremos por ejemplo defensa defensa ataque plano vida plana y ahí perdemos el tiempo de una resina entonces y eso lleva mucho tiempo y obviamente a gente que no le gusta farmear pues esto se le va a complicar muchísimo pues parece ser que en las 5.0 van a meter un artefacto el cual pues va a cambiar hasta cierto punto el juego pero no es que hayamos ganado y no es que vaya a ser un artefacto permanente ojo con esto porque va a tener telita que cortar que tengo que explicarles poco a poco bien primero que nada vamos a empezar dónde lo vamos a obtener obviamente no puedo mostrarles el lugar específico en natlan porque ni siquiera yo lo conozco y creo que si lo conocieran no puedo decirlo todavía esa información porque sería estriparles de huevo y no quiero vale esa parte entonces tomando en cuenta la parte de la reputación de cada región parece ver que en natlan vamos a tener que hacer las primeras misiones va a ser la reputación así que de golpe no vamos a tener tan fácilmente este este ítem vale a qué me refiero con esto bien primero que nada tendremos que buscar a la persona que nos dé la reputación en este caso es el faris en el hotel y probablemente sea otra persona en natlan donde pues bueno tenga este símbolo de la energía vale la cual pues bueno nos va a permitir hacer ciertas misiones que vamos a hacer en natlan recuerden que para desbloquear estas misiones primero tienen que haber ganado computación como se gana reputación recuerden que son haciendo ciertas misiones especiales de la región que tienen un símbolo de color azul vale en la primera semana lo primero que vamos a hacer es corriendo es más yo lo voy a hacer al principio de juego lo hicimos con fontaine para que en esa primera semana tengamos libre esta parte de la reputación lo más pronto posible y qué es lo que libera esa parte de la reputación bueno nos va a liberar ciertos artefactos que al subir de nivel pues nos vamos a ir obteniendo en este caso hasta llegar a nivel 10 pues cada cierto tiempo nos van a dar artefactos como sea el busca perdón el busca pirúculus que si se va a llamar probablemente busca pirúculus en las alas nos va a dar la mejora por ejemplo de el busca tesoros en el caso de los tesoros de natlas pues en algún momento nos van a dar algún artefacto en este caso por ejemplo el mejor artefacto que fue de fontaine o en este caso la turbina eólica que a mí me ha servido bastante sobre todo para llegar de una zona a otra muy lejana pues la verdad que ha sido un artefacto muy bueno el famoso artefacto de fontaine que no tiene nada que ver está con el vídeo pero bueno de los cristales pero que es una mamada literalmente yo nunca lo sé así que no lo necesito vale por cierto si necesitas un vídeo donde conseguir de esas maripositas para hacer resina me dicen porque se los hago tengo buenos lugares donde pueden sacar hasta 20 30 de un solo golpe bien volviendo al tema ahora qué es lo que van a hacer con este artefacto bien el artefacto pretende rápidamente crear un artefacto que te haga falta que no sea de la versión 5.0 es decir todos aquellos artefactos que sean de la versión anterior a la actual se van a poder sacar pero ojo con esto no es que vas a sacar ahí como leñador de los artefactos perfectos para todo tu personaje vale no esto tiene tela a qué me refiero que de principio en las 5.0 no sé cómo lo vayan a dar pero se está comentando que te van a dar dos pos y más las cuales se van a poder mezclar con una máquina o en este caso un artefacto que va a tener la función o forma de una máquina de escribir es lo que se dice vale y en ella pues se va a hacer algo similar a lo que se hace en la mesa de fabricación recuerden que nosotros vamos a este apartado creo que este último vale pues nosotros metemos por así decirlo tantos artefactos pues tendremos la prioridad de conseguir uno bueno pues más o menos a eso me repito va a ser lo mismo no sé cómo vaya a ser exactamente esta especie de pósima que nos van a dar pero dicen que por lo menos una nos va a dar para poner artefacto y que vamos a conseguir con ese artefacto pues así como era aquí en el relicario vale que podemos conseguir un artefacto al azar pues con ese nuevo sistema lo que vamos a poder conseguir es un artefacto con estatus normales o que yo quiera buscar por ejemplo si yo es que aquí en este grupo no tengo pero por ejemplo ya mira ya sé con quién lo voy a buscar vale les voy a mostrar un ejemplo claro de lo que puede hacer ese nuevo artefacto vale en este caso voy a buscar aquí a esta vieja vale arlequino yo arlequino en este caso bueno me falta un no recuerdo si es esta otra es esta de aquí creo que la copa no no es la copa ver déjeme encontrar cuál es a ver creo que es esta de aquí a ver no esa no creo que es la por ejemplo si yo quiero que no me ha salido vale no me ha salido no creo que el casco ver si es el casco perdón yo por ejemplo aquí tengo puesto un casco que no es del set vale tengo como pueden ver en este caso tuve que ponerle uno del set porque me salió primero este de aquí pero por ejemplo yo haría el cambio siguiente vale que sería piro y daño crítico por ejemplo no le pongo aquí tengo uno mejor como pueden verte en 1 29 pero si le pongo este ya desajustó el set entonces este casquito que está aquí pueden ver del set que llevarle aquí no pues no me ha salido uno de daño crítico bueno es decir que tenga probabilidad mucho muy alta que tenga ciertas cuestiones que valgan la pena o de probabilidad sobre todo necesito uno de probabilidad muy bueno para que me funcione como pueden ver aquí tengo unos malillos entonces qué voy a hacer con ese nuevo artefacto pues en este caso voy a meter ese esa próxima o lo que sea necesario y posteriormente voy a escoger junto a la máquina y la próxima voy a escoger que se quiero vale es decir por ejemplo te voy a escoger el set de la máscara de tiara de logos del set de arlequino vale que es este set de fragmentos de la armonía entonces voy a escoger la tiara con probabilidad y se dice se comenta y va a pedir otros materiales que se van a obtener de romper y de romper artefactos al romper artefactos nos va a soltar un material con el cual vamos a poder obtener más probabilidad de sacar pues ese a lo mejor ese subestad no sé si sea exactamente uno o dos pero podría ser un artefacto pues semi perfecta que me refiero a semi perfecto que nos van a dar la probabilidad de que al poner ciertos materiales pues podamos sacar ese artefacto con el estatus principal asegurado y probablemente uno o dos estatus más o menos bueno pero no va a ser limitado es decir va a ser dos frascos máximo para poder mejorar o cambiar o escoger un artefacto que me haga falta de mi composición en este caso mi arlequino como ejemplo me falta el casco pues esa mecánica me va a servir para poder encontrar ese casco y no siga farmeando como idiota un casco bueno cuál es lo bueno y lo malo de esto bien cómo se mejoraría pues probablemente nos va a salir alguna tabla como ésta vamos a meter los materiales que sean necesarios no sé cómo se vendrá ya nos explicarán en el vídeo más anterior cuando alguien lo tenga y bueno pues nos saldrá la probabilidad de que nos salga escoger ese estatus que queramos por ejemplo quizá probabilidad vamos a suponer que nos van a aparecer los cinco o seis estatus que hay bases que salen en el casco y voy a escoger uno de ellos en este caso yo es como el de probabilidad vale el caso de aquí que me faltaría comprar bueno que me salga lo mejor con daño crítico y con ataque pero cuál es esa probabilidad pues voy a tener que meterle a lo mejor más material para sacar y poder conseguir esa probabilidad pero todo se va a basar una probabilidad y solamente se va a poder hacer aproximadamente por versión en dos artefactos no más así que hasta aquí en la información que tenemos quiero que entiendan lo bueno y lo malo yo sé que se está corriendo y lo quiero decir real sinceramente no quiero romperle sus ilusiones pero tengo que hacerlo vale se está corriendo el rumor de que esto va a ayudar extremadamente a mejorar los personajes y que ya ganamos a genshin y que ya lo hice no a ver es un primer paso a poder conseguir un artefacto bueno y digo bueno que tenga las estadísticas hasta ahí qué quiero decir con esto entonces no va a ser un artefacto bueno a ver vamos a tener primero que conseguir esos materiales vamos a que escoger el el artefacto y posteriormente pues pasar por ese método y después tengan cuidado tengan cuidado qué vaya a subir bien porque donde no suba bien la gaste para todo para el siguiente parte o sea vas a seguir farmeando con lo cual no es un método establecido al menos parece ser que no va a ser un método establecido que pueda ayudarte a mejorar ahora qué bueno que me recordaste eso cristóbal nos comentan también vale y esto quiero ponerlo en pantalla a ver si lo logro poner pantalla vale esto está en inglés que es lo que yo les acabo de decir nos comentan que no se sabe expresivamente de dónde más se va a poder obtener ese material y aquí más adelante nos comentan ese material se va a poder obtener de diferentes maneras vale uno es rompiendo artefacto que ya se me ha mencionado y otro convirtiendo ciertos materiales pero además nos comentan por aquí que no lo voy a poner en pantalla pero nos comentan también en otra información que probablemente está pócimas porque todavía no se sabe de dónde no las van a dar vale para este tipo de situación si nos dan bastantes aunque sea farmeando o haciendo ciertas cuestiones del juego que lo más lógico me parece bien una de las primeras razones comentan que probablemente va a venir parte de estos elementos dentro del pase de batalla lo cual bueno si bien dentro del pase básico está bien si viene dentro del básico pase de batalla normal que es el intermedio que es el que yo compro es el que pues quiero la mayoría de gente que jugamos pues no profesionalmente genshin pero tratamos de comprar el pase de batalla hacemos el esfuerzo probablemente nos den por ahí otra botellita lo cual serían dos está bien ya voy a cristobal también segundo y se comenta recientemente la última información que salió es que probablemente en vale y voy a tomarlo como ejemplo vale lo voy a poner aquí en la voy por acá vale probablemente en el pozo de las almas o no sé cómo se llamarán natlan algo así de un nombre raro en la reunión de las tribus algo así me comentó cristóbal hace un rato vale probablemente no los terminen dando en el lugar regional donde se suben de niveles y se obtienen ciertas cuestiones vale comentó por ahí que dicen que es un altar de sacrificio aquí en el chat mientras estoy grabando que probablemente sea lo que hace referencia tomando como ejemplo la fuente de fontaine en la cebollita de sumeru y el árbol de y la zoom pues probablemente allá en natlan va a ser algo como esto que quiere decir que probablemente cada 10 niveles pues así como nos daban deseo pues nos agreguen aquí una de esas botellitas a nivel 20 darán a lo mejor otra botellita u otro material para mejorar con lo cual no me parece mal no me parece alocado simplemente que penséis bien donde van a usar ese probable artefacto no nos van a quitar el farmeo hágase ya con la idea de que si bien es un método que va a servir recuerden que todavía tenemos que subir ese artefacto y mejorar y puede que inclusive no juegue en contra y no suba el subestad que nosotros queremos con lo cual ya os comento dejen de creer cosas que están diciendo en internet que aún no sabemos que no son vale se va a seguir formando van a tener que seguir formando va a seguir siendo de suerte pero la ventaja está aquí y quiero decirlo abiertamente la ventaja está aquí en que yo puede escoger perdón en que yo pueda escoger ese es ese estat básico para gente que está empezando a armar el set vale y que ya lleva mesa y no le sale el set de esa pieza con ese estatus principal y ya no le interesa que le salgan los estatus normales porque recordemos esto también tengo que decirlo vale no es necesario y esto ya lo hemos comprobado yo lo comprobar mi cuenta secundaria contra mi cuenta principal y lo tengo que decir abiertamente no es 100% necesario que tengan todos los 4 subestad y el estat principal bueno más bien los 4 subestad secundario no es necesario que los tengan perfecto aquí quiero decir esto con que el personaje cumpla un mínimo de 50 de probabilidad y 180 de daño crítico es un personaje que ya funciona en el abismo o debería funcionar lo suficientemente bien si lo combinan con diferentes personajes así que nos a lo que es el día que salga y voy a subir este artefacto porque lo primero que van a hacer y luego tiran y empiezan a decirles que el gen si no sirve lo que nos hizo a ver les metieron una mecánica que puede ayudar a mejorarle pero sigue siendo una probabilidad no es 100% seguro así que por aquí os dejo este vídeo chicos perdón si me extendido pero si me molesta que estoy oyendo los zumbidos por allá afuera de otros compañeros comentan que ya vencimos a genshin ya ganamos entonces me molestan ese tipo de cosas porque al final de cuentas solamente nos están dando las mieles a probar y no sabemos todavía va a funcionar como debe ser si llega a funcionar me trago mis palabras y le aplaudo a genshin le aplaudo a mis compañeros porque las cosas como son al césar lo del césar y a lo que ya dio lo que es de dios y esto es lo que yo quería comentarles espero les sirve el vídeo vamos hasta la próxima la vez son princesa fuerte abrazo beso y que cuando salga con mucho gusto yo me sacrifico para enseñarles cómo funciona realmente el artefacto para que usted no tenga que quemarse el cerebro y realmente lo use correctamente nos vemos hasta la próxima cuídense por cierto si quieren una mecánica final ya para tener el vídeo y quieren una mecánica y ver cómo funciona aquellos que juegan a esta rail si tiene algún amigo que juegue esta rail pues pueden ir a probarlo cómo funciona esta mecánica porque me comentan que en hong kai está rey pues ahí se aplica también esta situación y se usa con un material que se llama resina auto o delante así que nada chicos yo siempre me despido nos vemos hasta la próxima sala de su presa cuídense muchísimo por cierto les presento a mi señor esposa mi waifu preferida una de las más preferidas lo siento por verla pero es que la viejita no puede nos vamos a para la próxima se cuidan bye